Empezó a llamar por teléfono ocho minutos antes de que se produjera la colisión. Y observan unas luces que vienen en sentido contrario. Sí, hubo llamada y al parecer una de las llamadas la atendieron pero la cortaron. Se ve gente arriba del tren. A más de 40 horas, las preguntas son muchas, las respuestas pocas. Que pasó la madrugada de este jueves en el kilómetro 26 de la ruta 5 Sur. Estaba realizando estas pruebas de sonido en las vías y con una autorización ya programada por EFE con una semana de anticipación. Le solicita luego de las 23.30 horas aproximadamente que realicen un cambio a la vía número 2. Esta instrucción es emanada desde el puesto de comando central de EFE. Llamada que habría sido realizada por el controlador ferroviario, quien en ese minuto habría visto liberada esa vía, a pesar que en contra se acercaba un tren de carga. Cada tren debe contar con la autorización de EFE para movilizarse. Antes que no se autorice, no se puede movilizar. ¿Tenía la autorización? Sí, el tren iba en la vía férrea correcta. Sí. ¿Ustedes iban en la línea correcta? Sí, en la línea correcta. Un trayecto que desde FEPASA señalan que es regular y que habría contado con todos los permisos. Aquí surge la pregunta. ¿Falló el registro de este viaje programado? ¿Se podría haber detectado su presencia con el GPS? ¿Avión desprotectó el GPS? No es algo que hoy día estamos compartiendo porque en la investigación de accidentes ferroviarios es muy importante cautelar que la investigación se haga de manera parcial y justamente evitar opiniones porque queremos llegar a algo que esté técnicamente validado. Un accidente que se produjo cuando el equipo realizaba pruebas de sonido relacionadas a la velocidad. Un antecedente que podría ser clave. Cuando se dio cuenta de que iban los dos trenes por la misma vía, lo que hace es intentar llamar de muchas maneras, infructuosamente. Al parecer una de las llamadas, o sea, la atendieron pero la cortaron a propósito de los procedimientos que ellos estaban en ese momento realizando. Una vez que se va acercando el convoy de carga, ellos finalmente se percatan que efectivamente viene por la misma vía y es en ese momento cuando mi representado alerta a las demás personas que se encontraban con él. El maquinista habría accionado el freno de emergencia, siendo el último en salir de la cabina y salvando providencialmente al resto del equipo que terminó con diversas lesiones. Pero no pudo evitar la muerte de los dos tripulantes del tren contrario. A veces me mandaban una foto de la lluvia o que iban tranquilos. Pero esa vez él no llamó. Entonces igual aquí hay personas responsables de lo que pasó. La familia se hace las mismas preguntas que nosotros. ¿Quiénes son los responsables de este choque? ¿Y si se podría haber evitado? Empezó a llamar por teléfono al tren más de ocho minutos antes de que se produjera la colisión. Si hubiesen recibido estas llamadas se podría haber evitado. Por razones climatológicas o atmosféricas pueden fallar las comunicaciones y por lo tanto no se le puede atribuir a él responsabilidad por el hecho de que esa llamada no se haya concretado. Es más, lo que corresponde, sin tener mayor conocimiento sobre el tema, es que al menos debieran haber existido los aparatos o los equipos de radio. Este sábado se realizará la audiencia de formalización del controlador y del maquinista. Mientras en paralelo EFE realiza una investigación para dilucidar qué factores influyeron en este, el accidente ferroviario más grave en los últimos 40 años.